¡Hola, hola! ¿Se escucha bien? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? A ver, cuéntenme. Cuéntenme sus impresiones. Digo, ya pude ver algo en Twitter y todo esto de que si ya se hizo trending topic. Lo cual está muy bien. Lo cual nos hace sentir muy contentos también. ¿De quién es cumpleaños? Cruz Sof. Feliz cumpleaños. Estuvo bueno el capítulo, ¿verdad? Yasmín. Sí, muchas gracias. Sí, estuvo bueno. Y se pasó rápido, ¿no? Se pasa como agua. Buenas noches. Por dicha hasta Costa Rica. Pamelinga 13. Feliz cumpleaños. Desde Buenos Aires. Besos, besos hasta Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz cumpleaños. De Tijuana. A ver, entre que esto es un poco nuevo para mí. De pronto está llegando una petición para hablar. A ver. A ver si se puede. Sí, Luisito. Felicidades a Celeste. Gracias, desde Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Ali. A Monterrey. Saludos a Monterrey. Muchas gracias. Saludos, saludos. Soy Nata. Felicidades. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Estuvo bueno, ¿verdad? Saludos a Chiapas también. Ah, ya te echaste los cinco capítulos. No vale spoilear. Aunque bueno, yo sé que ya muchos ya lo vieron. A ver, vamos a ver. Ah, es que espérame. Son muchísimas. A ver. A ver, espérense. Ahí no se pueden ir. Es que creo que le tengo que poner aquí saludos. Nicole de Manzanillo. Araceli, te mando un beso. Un beso, canijo. Coahuila. Queremos de nuevo amor en custodia. Híjole, creo que, bueno. Según yo. Ah, Tierra Palacios, bienvenida. Según yo. Hola, es así. Amor en custodia la vendían en disco, en CD o en DVD, en uno de esos. Saludos a Yucatán también. Yanni, un beso. Saltillo, muchas gracias. Platíquenme de sus impresiones del primer capítulo. ¿Qué tal, Sandra? ¿No está impresionante? Qué diferentes, ¿no? Katy, pues sí, amor en custodia muy buena, pero pues ya fue, ya llovió también, catorce años de eso. Exacto, ahora es tiempo de la usurpadora. Saludos a Hidalgo también. ¡Danny Smith! Detente ahí, regresa. ¡Danny Smith, no te hagas! Manda un request para platicar. Hola, Vero. Ana Vega. Hola, Ana. Dani, Dani Smith, no te hagas aquí, pero pone aquí el request. Aquí, mira, ahí va. Sería bueno que aceptar. ¡Eso es! ¡Yeah! Estoy afónica. Ah, pues muy bien. Justo. Padre, ¿no? Justo lo que necesitamos para empezar a hablar. Pues, ¿qué pasó, Dani? ¿Por qué estás afónica? Ya, mi cuerpo ya dijo, ya. Tanta porra. Pues es que siempre pasa, ¿no? Que cuando terminamos un proyecto, yo también estoy mormadísimo. Creo que me va a dar gripa. Ya me duele todo. ¿No? Estoy yo. Sí. Oye, qué chido. Felicidades. Te adoro. Oye, igualmente, Dani. Qué buen capítulo. Muchas gracias. Estuvo bien padre. Increíble. Increíble. Y el de mañana, híjole. Híjole. Sí. Muy, muy bueno. Un honor trabajar contigo otra vez. Lo mejor del mundo. Ay, Dani. Me digas. Dame una cuenta de banco y te deposito. No hay nada más divertido que trabajar contigo. La pasamos bien, ¿verdad? Muy bien. Qué manera de reír, la verdad. Digo, ustedes no están para saber. Espérense. ¿Qué es esto? Ah, bueno. Es mi cachorrita nueva que está roncando. Dije, ya. Me partí. Oye. Pero eso, qué padre, ¿no? Mira, ahí está Angie diciendo que eres la obsesiva del trabajo desde la prepa. Oye, que te tomes un tequila para la garganta. No sé qué tan bueno sea un tequila. O sea, el tequila no quita el, el, hace que se les olvide el síntoma, pero no, lo quita. No, no lo quita. Lo quita. Mira, exacto. Lo quita. Oye, pues mira, preguntan que por qué no nos reunimos. De hecho, la intención sí era reunirnos, solo que, digamos que por unas, cómo decir, unos cálculos diferentes, ya no pudimos estar todos juntos. Aunque, bueno, no en el mismo lugar, pero estamos todos juntos con el corazón. Mis cálculos fueron renales. ¿Los tuyos? Sí, los míos fueron mentales. ¿Te das cuenta? Qué manera de reír. Ay, ay, ay. Oye, bueno, ya me voy porque estoy muy fachosa. Vaya. No te quiero espantar, no te quiero espantar al, 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 al honorable. ¿Cómo crees? Te quiero, mira, I love you. Mucho, very nice. Pues yo a ti, te adoro siempre. Bueno, y seguimos. Bye. Saludando y comentando con la banda. La usurpadora. Besos. Bye. Pues sí, en efecto, eran cálculos mentales. Sí, díganle. Justo. Eh, saludos, hablando. Hola, te mando, te mando hartos saludos hasta donde estés, no sé dónde está. Pero bueno, igual te quiero agradecer por haber visto el estreno de la usurpadora. Espero que algo así haya sido, haya sido bueno. Soledad, ¿sí? ¿Te parece que sí? ¿Qué tal? Está muy bueno. Mira, nosotros lo hemos visto el capítulo, bueno, este primer capítulo lo hemos visto alrededor de unas ocho veces. Y sigue siendo, pues muy sorprendente. Nos sigue atrapando muchísimo. Oigan, muchas gracias por todos sus comentarios. Muchas gracias. Híjole, ahí se fue algo, ¿qué? Que si mi papel era de serio, pues sí está un poco serio. Muy. San Luis Potosí, saludos. Hola, Kareli. Hola, Erika. Karen. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Janet. Qué lindas. Desde el Estado de México. Saludos también para allá, desde Manzanillo. Debería de durar dos horas, híjole, pero no nos rendiría nada, entonces nos lucharíamos en quince días. Pero sí, coincido contigo. Muchas gracias. Saludos a Brasil. Brasil, muy obrigado. Vero, muchas gracias. Janet, Dayana. Saludos, Guanajuato. Espérense al segundo capítulo. También se pone muy bueno, porque además de allá, ahí aparece el personaje de Nava. Veracruz también, Aorizaba. Saludos. Ay, ching. De pronto se pasan muy rápido los mensajes, entonces de pronto no alcanzo a leerlos todos. Ah, muchas gracias. Gracias, gracias. Malil. Te saludo y te mando beso. Saludos, Marce. Saludos, saludos, saludos. Guatemala. Qué mala es, Paola, pero es bien divertida. Y además no sé qué tan mala, no sé si sea mala o simplemente está confundida. O está desesperada. No es que esté loca, solo está desesperada. Magui, Magui Moncor, saludos. Muchas gracias, ya vieron los cinco capítulos. Muy bien, Guadalajara. Saludos, Guadalajara. ¿Qué más, qué más? ¿Quién más anda por allí? Uf, compartí una anécdota. Ay, no sé cuál. No sé cuál elegir. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Vente. ¿Quieres salir aquí en el Instalive? Es que no sé si sepan, pero adopté una perrita de la calle. Además, sabe que estoy hablando de ella porque... Ah, ya te vas. Ah, se fue. Vente. Vénmela. Acércate, ven. Toma. Mira, toma. Te voy a tener que engañar para que venga. Toma, mira, ven. Ok. Creo que tiene pánico escénico. No quiere salir. Pero qué rara. Siempre es muy amigable. Vente. Toma. Ven. Ven, ven, ven. 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 No voy a presumir. Ay, está un poco pesada. Está un poco pesada. Mírenla. Y está chiveada porque tiene las orejitas para abajo. Muy chiveada, ¿verdad? ¿Está chiveada? Está chiveada. Vente, acuéstate aquí. Aquí, quédate conmigo. Sí, está hermosa. Nos persiguió como tres cuadras. En la carretera. Realmente, no teníamos considerado adoptarla, pero creo que nos eligió y nos persiguió durante tres cuadras enormes a pleno rayo del sol. Y pues bueno, acto seguido, aquí está metida en casa. Híjole, qué rápido. Qué rápido pasaron los mensajes. Sí, bueno. Casi, digo, soy muy animalero y también generalmente adopto de todo un poco. O ayudo a reubicarlos, dependiendo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Qué traes? Está muy sospechosa. Está muy sospechosa. A ver, bueno, ¿y entonces qué? ¿En qué me quedé? ¿En qué nos quedamos? Pues, ¿sabes qué? Es que yo creo que sí hay que adoptar porque... Pues es que hay tantas mascotas, o sea, bueno, no mascotas, pues, pero tantos perritos y gatos. Muchos animalitos domésticos que están, pues, en una situación complicada. Así es que si pueden adoptar y tienen chance y les gustan, pues, adelante. Creo que es lo que tenemos que hacer. Saludos a Uruguay también. Gracias, Ale. Muchas gracias. Bueno, tienes que empezar a ver más cosas, nueve veces. Claro, a ver, la canción de la entrada de la serie. Híjole, pero es que yo no sé si Sandra me va a... Me va a regañar por eso. Pero creo que por aquí la debo tener. ¿Ahí está? ¿Quieren que la ponga aquí de fondo? Apréndansela, está buena. Va, hermano, va. Ayúdame a saber cuándo terminar este juego. Ver celos y rencores más tu odio que tu ego. Si quieres que yo cubra tus errores del pasado. Es que me da pena, hermano mío. No sé cómo borrar tantas... Tú debes de cantar. ¿Por qué no haces un... A conéctate, ven. ¿Por qué? Híjole, qué mala onda. ¿Qué te pasa? Ayúdame a creer que tienes alma. Ayúdame a creer que hay un camino. Estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir. Y sé lo que yo fui. Te pido. Bueno, y luego esto ya se detuvo. ¿Qué onda? ¿A dónde vamos? Ajúdame a saber cuándo terminará este juego. ¿Cuándo terminará este juego? De celos y rencores más tu odio que tu ego. Ayúdame a creer que aún tienes algo de vergüenza. Me estás bien yo llorar y no te quema la conciencia. Me has hecho tanto mal. Hoy tiene que acabar. Ayúdame a creer que tienes alma. Que hay en tu corazón. Con una esperanza que me salva. Ayúdame. Estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Ayúdame a creer que tienes alma. Que hay en tu corazón una esperanza que me salva. Ayúdame a creer que tienes alma. Ayúdame a creer que hay un camino. Estar en tu lugar es mi lugar y es mi destino. Ayúdame a seguir y sé lo que yo fui. Te pido. Curpadora. Ese era el final alternativo. Bueno, he de decirles que no suelo cantar. Bueno, no cantar. Tratar de cantar. No soy cantante. Me parece que grito entonado. Tal vez. Pero pues gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí andamos. Chequeteto. Exacto, Telma. Con un disfraz. Oigan, pues mucho saludo. Mucho beso y abrazo. Muchas gracias. Yayi Speak. Muchas gracias. Sí, está buena la canción. La compuso Sandra. La canta Sandra. La grabó Sandra. Creo que ella hizo todo. ¿Cómo es la convivencia con el elenco? Padrísima. Muy buena. Presi Guapo. Gracias. Salúdame. Yayi Speak. Saludos. Besos, Janet. Besos, Culiacán. Nada de conciertos. Sí, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Mucha banda que se suma a compartir cariños. Saludos Tlaxcala. Ani, saludos. ¿De dónde me cayó un beso? Denise, besos. Tuxpan, Veracruz. Muchas gracias. Sí, sería ideal que nos vaya muy bien en esta nueva usurpadora. Elaine, ¿cómo estás? Hace mucho que no sabíamos de ti, de Brasil. Híjole, va muy rápido, ¿eh? Disculpen de pronto si no contesto todo, pero va muy rápido. Tengo algo en común con el presidente, con el que hago, el físico. La estatura. Venezuela. Besos, Venezuela. Iré a Vallarta, próximamente. Costa Rica, por dicha tricopilia. Ana Clau Lara, muchas gracias. Sí, queremos que la vaya muy bien. Saludos a Colombia. Ya, ya lo terminamos de grabar. ¿Y qué fue lo que más me gustó? Híjole. Qué difícil. Siento que no es posible decir una sola cosa. Honduras, besos, coro. También, besos. Muchas gracias. Yucatán. Saludos, Oaxaca. A ver, a ver, ¿quién más? Felab, saludos. Alejandro Perzabal, saludos. En ningunas escenas tenemos apuntador, todas son de memoria. Sí, tal vez vaya a Perú, próximamente. Saludos. Chiapas, Querétaro. Carito Rosel, saludos. Sí, distinto el color. Sí, la misma faz. ¿Qué opino de Carlos? ¿Qué opino de Carlos? Lo que se debe ser, pierde varias cosas. Muchas gracias. Wyoming. Natalia, no sé cuándo, pero me encantaría ir a Buenos Aires. Quisiera visitar a mis amigos que justo conocí en la época de amor en custodia acá en México. Y ya, y se fueron y no los he visto. Y esos corazones rotos, ¿por qué? Saludos y besos, buenas noches. A ver, ¿cómo estuvo este? Ajá. Ok. Ya te habías tardado, ya vamos a empezar. Venga, pues bienvenidas a bordo. Ojalá se pueda fin de año, carito. Eso es de una canción de Barbie. Hace tanto, nene, que sueño contigo. Sí, va, acepta. Fer, Abelino, ¿qué onda? ¿Por qué el corazón roto? Pues, sí, ya, ya se durmió. O bueno, por lo menos está ahí acurrucado. No, es que, ¿sabes qué? Como tengo, o sea, como leo para abajo, o sea, como que no los puedo ver así todo el tiempo, si no, no leo nada. Ah, ya vi por qué, ok. Es que no es que no te dé bola. Es que esto está pasando tan rápido. Entonces, ya los mencioné, que estaba esto rapidísimo, que no se fueron a sentir. Acapulco, Chihuahua, Brasil. Muchas gracias, muchas gracias. Vane, hola, Vane. ¿Qué te pareció el capítulo? Cuéntame, cuéntanos. Vane Arellano es quien me, pues quien me ayudó a mejorar mi apariencia en la cara. Señora Clarisa González, señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Natali. Hola, hola. Vane, ¿quisieras platicarlo así en, estás presentable? Pues sí, porque era que me ponía el polvo para el brillo. No, no se crean, claro que decir. Pues es que así, así pasa cuando sucede. Muchas gracias, Maite. Sí, 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 estuvo buena. Sí, y espérense al de mañana, ya les dije, espérense al de mañana, también está muy, muy bueno. Marcela ¿cómo que si no te pienso saludar? sí, solo que ya les dije va muy rápido, de pronto no alcanzo a a leer todo bueno es que aquí también ya con el cambio de horario ya es bastante tarde, me desmañané también para ir a Paula Rojas California ¿cuándo una novela con Paula Núñez? el día menos pensado pero no sé, veo más viable una película que una novela Jairinak saludos, saludos que no se te rompa el corazón que nada ni nadie haga que se te rompa el corazón ya ven, saludame es que si está bien rápido saludos Costa Rica me veo muy joven gracias ¿estuvo bueno o no? sí, lo haré yo también sigo en shock Araceli no, no soy muchas gracias Tamaulipas besos Sofía saludos pues nada más pues nada más era esa la del tema musical oigan bueno pues yo creo que ya sería sensato despedirnos y y bueno y juntarnos mañana a las 9.30 con las estrellas para ver el segundo capítulo de La Usurpadora ¿qué opinan? ¿les parece bien? Karina saludos duerme feliz muchas gracias saludos desde El Salvador esa no la tengo a la mano si no estás conmigo muchas gracias Katia pues bueno cuídense mucho y pues ahí estamos en contacto ahí estamos al habla cualquier cosa y y cualquier novedad bueno pues la pasamos ahí por Twitter o aquí por por Instagram saludos New York Monina hasta ahorita qué bárbara saludos Mirandita de que con mucho gusto uff desde Las Juanas híjole ya llovió ya tiene muchos años eso pero bueno que pasen muy buena noche descansen y y pues bueno nos vemos mañana ¿va que va? bueno acá es aquí listo chau chau